Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, realizó acto de graduación de cursos de la Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro. Los graduados y primeros expedientes de los diferentes cursos expresaron sus palabras tras culminar exitosamente sus formaciones. Para mí esta es una experiencia inolvidable. Pienso aplicar todos mis conocimientos, lo que aprendí aquí en la escuela, compartirlo con el resto de mis compañeros. Orgulloso de portar este uniforme, orgulloso de pertenecer a esta institución y sobre todo orgulloso de ser soldado de la patria. Lo más importante es haber adquirido conocimiento, hábitos y habilidades, los cuales nos van a servir para el cumplimiento exitoso de nuestras misiones encomendadas por nuestros mandos. Siento orgulloso de pertenecer a esta institución, listo para servir a la patria, a como manda la ley y la constitución política. Me siento muy orgulloso de haberme superado en lo que es el curso de comunicación y estoy dispuesto a garantizar las comunicaciones donde el mando me lo designe, con valentía, disciplina y mucho honor. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.